Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo aquí un nuevo video de la nueva temporada. Es que te he rido. Porque gracias a hacer introducciones, la neta estoy bien estúpido. Bueno, ya hablando en serio, dejémonos de pendejadas. Aquí les traigo un nuevo video con las nuevas reacciones y nuevas victorias y todo eso nuevo de la nueva temporada. La verdad, sí, no, no tengo ni idea de cómo se hace esto, pero bueno, ya, ya, ya. Como salga, como salga, la verdad es que soy malísimo. Mejor ya, vámonos. Si me quedó bueno y me lo paso. Güey, es que este de aquí está bien complicado, estamos de acuerdo que este es el más difícil de la nueva season. A la bestia ese, güey, íralo. ¿Vieron a ese pinche cocodrilo, güey? ¿Cómo se quedó? Idiota. A ver, aquí con cuidado, güey. Lo que importa es llegar, acuérdense de eso siempre, güey. Lo demás no importa, güey. Mira, por ejemplo, allí el pinche antroide por desesperado, güey. Órale, pues. Hay que esperar la pinche lancha esta, güey. ¿Cómo es la plataforma? ¿Cuál lancha, güey? Es que aquí el pedo es que te pueden jalar, güey, ¿sabes? Hay que buscar una manera en la que no te jalen. Uf, casi la... No, 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 no. Uf, Dios mío, gracias, señor. Güey, no. Estoy sobreviviendo de puro milagro. A ver, ¿aquí para dónde, güey? Ya no había llegado tan lejos. La verdad. Está complicado, güey. Esta parte está complicada, honestamente. A ver, de aquí a la izquierda, ¿no? Ahora, se encaliente antes de que lleguen estos güeyes. A ver, de aquí para dónde era, güey. ¿Para dónde era? ¿Para dónde era? Oh, ya vi, ya vi, ya vi. A ver, güey, vete por un lado y yo por otro, güey. Ok, es para acá, diría. Creo yo que es por aquí. Sí, mira, es por aquí, ok. Ah, mira, llegas directo por el medio, güey. No, manches, es que llegamos cinco nada más, güey. Está complicado este pinche mapa, la verdad. Creo. Aguas con la chingadera esa, güey. Ay. Sí, güey. De aquí para un lado, ¿ah? Ah, ok, ya estaría, güey. Es todo el circuito. Está dentro de lo que cabe sencillo, güey. Es la primera vez que lo completo, güey. Cinco veces que juego, güey. Hace rato de carrera, tía, ppc. Ningún mapa es malo. Esta final, la verdad, casi no me latió, güey. Uy, hay bombas, güey. Nah, no me digas eso. Hay bombas, güey. Pónganse vergas. A ver, déjame agarrar esta bombita, güey. Ah, la bestia. Pensé que le agarraba el Chimax, güey. A ver, otra pelotita, güey. Mira, ya se cayó el Chimax. El Chimax nomás vino a ver qué pedo, güey. Vale, madres. A ver, déjame agarrar esta pelotita, güey. A ver si le puedo dar a alguien. Huevos. No le di, ¿verdad? No rebotó. No. Quedamos tres. No, no, no tenía dónde lanzarla. Estamos de acuerdo. A huevo, sí le di, güey. Sí lo tumbé. A huevo. Nos quedan dos. No, Pepe Shui. Se mamó. Bueno, pero caigo. Caigo, caigo. Vivo, vivo. Uf. No, Pepe Shui. Esa pinche pelota, güey. Déjame lo llevo, me lo llevo, Pepe Shui. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. No, Pepe Shui. ¿Cómo, güey? A ver, Aguas, que ya está cerrando, güey. A ver, voy rodeando, voy rodeando. Creo que lo ideal sería rodear, güey, ¿no? Ok, tranquilo, tranquilidad, tranquilidad. A huevo. Estuvo fácil, güey. Mira, así de fácil se gana la pinche final, güey. Este de aquí es activado, ¿no? Sí, sí, sí. Este de aquí activado. Ahí estaría, ahí estaría, ahí estaría. A ver, Chimax. Güey, vente para acá. Vente para acá y quédate, güey. Ahí quédate, no te muevas. Ahí quédate, güey. Ahí quédate. Ahí quédate. ¿Qué falta en este, güey? ¿Qué falta? Ahí está, ahí está, güey. Vámonos. Bien, 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 bien. Es todo, güey. Este mapa, Juanpa, tienes que hacer, güey, en la plataforma de aquí abajo con todas las quads lo que te sale en la pantalla, güey. Y hay unos complicados, honestamente, güey. Mira, por ejemplo, estos cabrones. Sí, pobrecitos, güey. Apenas completaron el primero. Dios los ayude. Es más, no, ni Dios les va a hacer el par, güey. Tiago, ¿cómo estás, Santiago? Qué milagro el tuyo, güey. No mames, humanos clasificamos nosotros, güey. Y ganamos. No, no, güey. La victoria más rápida de la nueva temporada, amigo. A ver, hay que ver, hay que ver. A ver, pulsas este botón, güey. Y no sale nada, güey. Ah, mira, sí salió. Sí salió el resplandecer. A ver, y de aquí no salió ni madres, güey. Ah, mira, es para enfrente, es para enfrente. Este casi no entiendo, güey. Ok, es para allá, güey. Aguas con los pinches planetas, hijos de su pinche madre. Están bien anchos, güey. A ver, y de aquí. Ok, izquierda. Aguas ahí, aguas ahí. Aguas, no, no, no. Aguas con los pinches planetoides. De aquí derecho. Órale, pues. Uy, androide, mamaste, güey. A ver, y aquí para dónde, para dónde. Derecha, derecha, izquierda. Qué chingaos. Creo yo es derecha. Ah, no, androide, androide adivinó el camino. Vámonos, pecho, ya lo tenemos, güey. De aquí para dónde, güey. Ok, ok, se puede, se puede ser como pro tip, güey. Se puede cayéndote, brincando y llegas con cuadrados. Ya se va a empezar a cerrar, güey. Somos un puta madral de gente, güey. Va a estar complicada. Ok. Necesito una pelotita, güey. A ver por la que estaba allí, pero estaba muy complicada. No, sí voy, sí voy, sí voy. Chinga su madre. Y me alejo, güey. Y me alejo. No, no, no llegaba, güey. ¿Verdad que no? Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Ocho de diez, quedamos tres, güey. Quedamos tres. Me voy a ir por los bordes, güey. Como hace rato. Uy, no la alcancé a quitar, güey. Se las quitaba y ganábamos de uno, güey. Uy, complicada, güey. Menos mal de nuevo, güey. Yo no sé cómo estoy ganando hasta el final. No tengo idea, no tengo idea. Este y la final, güey. La final me gusta. Nomás porque le meten las pinches pelotas esas, güey. Y la neta es son... Qué hueva. A ver. Este, güey, me estaba chingue y chingue desde hace rato, güey. Ahorita se arma. No, ¿y aquí para dónde, vergas, güey? Ahí está, ya vi, ya vi, ya vi. Menos mal, me salió tres de diez. Bien. Es que está complicado, güey. Cuando quedan un chingo en la final, güey. Está bien complicadísimo, güey. No, 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 no. Tiré a Beto, güey. Tiré a Beto, yo lo tiré, güey. No, Beto, perdóname, güey. Es que estoy estúpido, güey. Chingao. Tiré a mi compa, güey. No es posible, factible esto, güey. Fue toda mi culpa, güey. Lo reconozco. Deja a ver si puedo tirar uno de estos cabrones, güey. ¿Sabes? Sí, sí lo tiré. Tiré al ajolote, güey. Aquí ya valió madres, ya valí madres, ¿no? Ya se armó, ya ganamos, güey. Al huevo. Bien. Así que necesito trabajo para mantener. Ya que se acabe, ya acaba el árbitro. Pítale. Segunda win así, güey. Segunda win del día. No, hombre. Ah, no voy por un extremo, güey. Nunca he ido por un extremo. No, pero creo que es mejor por acá, ¿no? Sí, pues mira aquí, idiota. Sí, mira. Es más rápido por acá, güey. Lo que es no saber, no tener idea. A ver, ándale, güey. Me evito World Record. No, pinche platanito, güey. Yo iba solo, mamón. No, pero me lo chingo. Mira, sigue, güey. Aquí aguanto. No, este mapa ya me lo sé. De piezas a cabezas. ¿O cómo se le dice, güey? De piezas a cabeza, güey. Easy peasy. Uf, a ver, aquí. Aquí creo que si te paras aquí, güey. Te sales a Simón. Nah, ya me lo sé todo, güey. Yo nací para jugar este pinche juego. Creo yo. Creo yo que es eso, güey. Nah, pinche Damián, güey. Si hay que... El plan es aguantar, güey. No caerte, cabrón. Ponte vergas. Es que los de esta squad, si te digo la verdad, güey. Son buenísimos, güey. Son buenos. Son buenos los de esta squad, güey. Jalan, güey. Sí les saben los de esta squad, güey. Aguas que jalan, aguas que jalan. Te estoy diciendo, pinche Joan, güey. Aguas que jalan. Mira, no se cayó, güey. Hazme el puto favor. Es que ya nos van a tirar, güey. Nos van a tirar porque son... Son más, güey. Tienen todo el puto derecho, güey. De jalarnos, güey. ¿Sabes? Están en todo su pinche derecho. Vale, madres. El Master Chief también, güey. Vienen, vienen, pero de una por nosotros, güey, eh. Uf, 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 uf. Casi, 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 casi no la contamos, güey. Voy a ver, voy a ir por los extremos. Voy a ir por los extremos. En plan chill, güey. Uy, creo que cagué, güey. No, no, no. Buen día, caballeros. ¿Dónde está el vato, güey? No lo miro. Vamos, así se... Ese era el plan, güey. Ese era el plan. A huevo. Vámonos. A ver, eh... Mr. Papa Georgie. Se llama así, güey. A ver, aguas aquí, güey. Aguas aquí. Aguas también aquí, güey. Bien. Aguas aquí. Mira, ya se fue el androide. Nada, pinche androide. ¡Ey, qué pedo, güey! Vamos, Joan, sí se puede. Papito, échale muchas ganas. Que sí se logra. Sí lo logras, Joan. No vale, mijique. Se nos buggeó. ¿Cómo que se les buggeó, güey? ¡Oh, ya entendí! Es que hay que ver... Hay que ver la pantalla, mamón. Hay que ver la pantalla, güey. De enfrente. ¡Ok! La pantalla de enfrente es clave, güey. ¡Ok, ok! Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya entendí. Entiendo. Lo entiendo todo. Es derecho, es derecho. Derecho. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Dios mío. Y luego es para acá, güey. Ya entiendo todo, güey. Ya entiendo absolutamente. Pinches todo. Y luego, ¿cómo llego para allá, papito? Uy, es para allá, es para allá, es para allá. Por acá, por acá, por acá, por acá, güey. Nada, amigo. Entiendo todo. Muchas gracias, güey. ¿Quién fue el que dijo lo de la pantalla, güey? ¿Quién fue? Ya entendí todo. Ya entendí todo, güey. A ver, aquí voy a ir despacito, güey. ¿Sabes? Porque no tengo ninguna plataforma. No, mira, aquí tengo. Huevo. Uf, uf. ¿Para dónde me voy, güey? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A ver, me queda uno, güey. Estamos de acuerdo en eso. Se cayó solo. No, ve que chino, güey. ¿Por qué? ¿Por qué se caen solos, güey? No.